Gracias por seguirse con nosotros, señores, aquí en La Cosa Como Es. Yo, Ogla Enesia Pérez, la estoy acompañando en el día de hoy. Y estamos hablando sobre las actuaciones del Ministerio Público a través de la Operación Falcón. Nosotros ahora vamos a presentarles el video del allanamiento que se realizó ayer en Puerto Plata, en horas de la madrugada. De hecho, empezó temprano, tipo 10, 11 de la noche, pero eran ya pasadas las 12.30 de la madrugada y todavía se seguía en el allanamiento. Ahí está la imagen de uno de los detenidos por los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Recordamos que Walter Musa fue una de las personas detenidas en el día de ayer por las autoridades durante este operativo llamado a cabo por el Ministerio Público, acompañado de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Puerto Plata. También fue detenido Juan Carlos Mosquera, jefe operativo de la operación denominada Falcón por el Ministerio Público. Esas fueron las personas que ayer se dio cuenta de que habían sido arrestadas. Luego del arresto, luego de haberse dado a conocer el arresto de estas dos personas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas durante operativos que se estuvieron realizando. Y estos operativos se estaban realizando desde el día anterior, porque previamente ya el Ministerio Público en una plaza había decomisado unas más de 800 mil dólares en efectivo. Y luego entonces ya en la noche se da cuenta del operativo, los allanamientos que se estaban haciendo en Puerto Plata, donde fueron apresadas estas dos personas. Luego entonces del apresamiento de Musa, quien como decimos es pariente del exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa, el Ministerio Público en compañía de los agentes de la Dirección Nacional de Drogas se trasladaron hasta una de las residencias que es atribuida al exalcalde por Puerto Plata, desde donde realizaron allanamientos. Entonces en la noche todavía no tenemos el reporte del Ministerio Público de todo lo que se recabó durante este operativo, pero sí veíamos que algunas armas de fuego habían sido movilizadas desde el interior de la residencia hasta algunos de los vehículos que estaban apostados frente a la casa del exalcalde por Puerto Plata. También nosotros tenemos, ya inició la audiencia de medida de coerción en Santiago de los Caballeros, en el Tribunal de Atención Permanente. Tenemos las imágenes del momento en que fueron trasladados a la sala de audiencia en Santiago de los Caballeros, los imputados en esta red a la que el Ministerio Público le atribuye haber distribuido o haber traficado con más de 2 mil kilos de narcóticos en este caso y también movilizado más de 10 mil millones de pesos a través de esta red de lavado de activos. Ahí estamos viendo cómo en el momento en que están siendo trasladados a la sala de audiencia en Santiago de los Caballeros, en el día de hoy nosotros teníamos previsto conversar con nuestra periodista Indira Vázquez, sin embargo está dentro del tribunal ahora mismo en esos momentos y por eso no podemos hacer conexión directamente con ella para que nos hable y nos comente de lo que ha ocurrido hasta este momento en la audiencia o previo a la audiencia de medida de coerción. Nosotros vamos a ponerles un momento también la transmisión en vivo que tenemos de la audiencia para que vean un poco el ambiente, lo que está ocurriendo en Santiago, en el Palacio de Justicia, Santiago de los Caballeros en estos momentos, donde la jueza tiene previsto conocer la solicitud de medida o de prisión preventiva que hace el Ministerio Público a esta red. No sabemos si realmente se va a poder conocer o si habrá alguno de los imputados. Ustedes saben que estos procedimientos de medida de coerción usualmente se toman un poco más de tiempo porque los abogados van pidiendo espacio para conocer el expediente o alguno de los imputados tal vez si no tiene o tiene abogado o decide cambiarlo. Eso es parte de las dinámicas que a veces se dan en las audiencias de medida de coerción. Por eso nosotros decimos que está previsto que lo conozca en la mañana de hoy y hasta tanto no tengamos un resultado per se, entonces no sabemos si efectivamente se conoció o si el tribunal decide suspenderlo o posponerlo para una nueva audiencia. Mientras tanto nosotros tenemos el video del ambiente de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros. Lo vamos a poner un momentito. Mientras tanto, mientras nos vamos a Santiago de los Caballeros, también quiero recordarle que en el día de ayer el Ministerio Público formalizó y la Suprema Corte de Justicia o el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, designó al juez de instrucción especial. Ahí estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en tiempo real en el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros. Es una señal gracias al periódico Listín Diario, quien está transmitiendo en vivo lo que está ocurriendo en estos momentos. Recordamos que más de 20 personas, son las 24 personas a las que el Ministerio Público está pidiendo imposición de medida de coerción por su presunta vinculación a la red de narcotráfico que desde el año 2016 se da cuenta que le están dando seguimiento. Y entre las pruebas o los argumentos que tiene el Ministerio Público con relación a esta red figuran precisamente llamadas telefónicas. Y esto es muy importante porque algo muy crucial en lo que es el seguimiento a redes de narcotráfico y criminalidad organizada, que lo hace la DEA y los organismos de seguridad, tiende mucho a relacionarse en el aspecto de las escuchas telefónicas. Y a veces incluso se filtran algunos de los miembros de seguridad o de los agentes que investigan el hecho dentro de esas mismas redes para entonces saber cómo operan, cómo se manejan. Y dentro de las evidencias que el Ministerio Público tiene como parte de la medida de coerción figuran escuchas telefónicas de los presuntos miembros de la red a los cuales estaban dando seguimiento desde el año 2016. Esto es muy importante porque nos da un timeline, o sea, nos da la línea de tiempo de cómo ha sido el proceso. O sea, esto no es algo nuevo, no es algo que este Ministerio Público decidió hacerlo ahora, sino que es un proceso que ya se venía llevando, se venía haciendo labores de inteligencia y de hecho esto es evidencia con lo que han puesto, lo que forma parte de la solicitud de medida de coerción. En este caso, como hablábamos en principio, ya la Suprema Corte de Justicia designó al magistrado Napoleón Esteves, quien va a ser el juez de instrucción especial para conocer precisamente las imputaciones que hace el Ministerio Público contra los diputados que hasta el momento están siendo implicados en esta red. Hasta el momento el Ministerio Público ha identificado solamente a diputados, sin embargo, como daba cuenta, por ejemplo, ayer el periódico Listín Diario hacía referencia de que habría más congresistas investigados y se podría incluso incluir a senadores. Entonces, esta es una investigación bastante amplia, es una investigación que tiene diferentes aristas. Estamos hablando de legisladores de diferentes puntos del país, estamos refiriendo a uno de la región sur, uno de la región este y la región norte, que ustedes saben que forman entre lo que implica las redes de narcotráfico, narcotráfico son puntos esenciales y fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de la zona este, hablando de miches, ustedes saben todo este tema de la costa, cómo utilizan las redes de narcotráfico precisamente, el transbordo de la sustancia controlada por vía marítima, las lanchas rápidas y todo lo que implica o lo que se mueve en el entorno marítimo. La zona sur, ustedes saben también que es una zona muy vulnerable y por donde tradicionalmente también hay mucho tráfico de drogas. Está también el punto por su ubicación geográfica, o sea, es un punto clave para el trasiego de drogas, ya que el vínculo con Colombia, Venezuela, o sea, República Dominicana, señores, es un centro de distribución de drogas, así lo definen las autoridades. Aquí la droga entra, pero es más de tránsito y la cantidad que pasa por nuestro territorio definitivamente no es calculable hasta el momento. Entonces, República Dominicana es ese puerto, vamos a decirlo así, esa ruta para el trasiego de drogas ya sea a Estados Unidos o Europa por su ubicación geográfica. Entonces, también está los de la zona norte o Cibao. Entonces, en el mapa para los aspectos de drogas, según me explicaba una persona, existen los puntos de recepción, los puntos de distribución, pero también los puntos donde se paga la droga. Entonces, donde llega la droga no es en el mismo lugar donde se hace el pago de dinero en efectivo, que ustedes saben que esto se maneja en ese sentido. Entonces, el Ministerio Público tiene una investigación, nosotros entendemos que es realmente muy amplia y es retadora porque en República Dominicana hasta el momento no se había llevado a cabo un proceso como este. Implica aspectos también que hay que tomar en cuenta para los propios fiscales. Recuerdo que en la pasada operación, cuando se trataba el tema del Procurador General de la República y otras investigaciones, de hecho se hizo denuncia o se dio a conocer que en el caso de Jenny Berenice y otros fiscales estaban tomando medidas de seguridad por un tema de amenazas. Entonces, ahora estamos hablando de un tema de criminalidad organizada mucho más compleja, como es el caso del trasiego de drogas. Esto implica también una responsabilidad y el cuidado que deben de tenerse con esos fiscales que están al frente, que son los que dan la cara, pero también hay que tener cuidado con esos fiscales que no son los que dan la cara. Y recuerdo que una de las cosas que cubriendo justicia al hablar con fiscales era el tema que decían, mira, yo subo al tribunal, pero luego de que salgo puedo conseguir una condena de 30 años para una persona vinculada a un delito, pero yo salgo caminando a la calle y yo salgo desarmado, yo salgo desprotegido. Entonces, el tema de la seguridad también de los fiscales que están trabajando este tema es algo sumamente importante y el Ministerio Público entiendo que lo han asumido y le están dando el carácter, pero también la sociedad debe de estar pendiente porque lo que ocurra ahora con este caso va a determinar, o es la evidencia de hacia dónde vamos. Y también pone, valga la redundancia en el videncia, la importancia de tener un Ministerio Público que esté actuando sin directrices. Hasta el momento es lo que han demostrado, hasta el momento es lo que se ha evidenciado. Y esperemos que siga así, porque un caso como este, donde en una semana te encuentras un decomiso de más de 4 millones de dólares o 5 millones de dólares en una red de narcotráfico donde tienes diferentes bienes inmuebles incautados, donde hablas de funcionario público, que en el caso del legislador Félix Félix, que una persona que el Ministerio Público iba a arrestar, que se trata del exdirector de Comunidad Digna, que al Ministerio Público le estaba dando seguimiento, estaba resguardado en el vehículo del legislador. A este punto de actuaciones ha llegado el Ministerio Público, cuando anteriormente ustedes saben que el aspecto de que yo soy un funcionario, que yo tengo autoridad, siempre amedrentaba al Ministerio Público o a los agentes policiales. Esto es una buena señal de hacia dónde vamos, esperamos que esto se mantenga, que no sea algo de momento solamente, sino que es algo que con el tiempo se fortalezca y se le puede dar respuesta a lo que la sociedad está demandando en estos momentos. Nosotros vamos a irnos brevemente a una nueva pausa, quédese ahí, vamos a ver qué está pasando en Santiago de los Caballeros con la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público y vamos a seguir comentando otros temas de interés nacional. Regresamos en un momentito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!